Desde la red nacional de salud, tenemos ahora en el Instituto Nacional de Salud del Niño una serie de temas variados para que pueda cada uno de los profesionales y personal de salud poder nutrirse del conocimiento que a diario vamos nosotros empoderándonos desde esta institución. Y bien, entonces tenemos ahora la oportunidad de compartir conocimientos con una licenciada especialista en la unidad de cuidados intensivos, me refiero a la licenciada Nina Tarazona Santos. Ella tiene muchos años de experiencia en nuestra institución y sobre todo en la unidad de cuidados intensivos y ahora la dejo con ustedes para que pueda compartir este tema tan interesante y tan bien necesario en las diferentes situaciones. Nina, esperamos tu sesión. Buenas tardes a todos. Ya me presentaron. Soy Nina Tarazona Santos, enfermera de la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño Breña. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que vamos a encontrarlo en todas partes, los pacientes neuroquirúrgicos, los pacientes que ocurre un accidente, hay un atropello, un incendio, algo. Siempre van a ver pacientes que tengan algún problema en la cabeza, ya sea por golpe, al momento de querer salir, del momento de querer correr, en un choque de carro, en un accidente aéreo, en todas partes. Entonces, el tema que vamos a ver así en concreto va a ser la valoración del paciente neurocrítico desde el punto de vista de enfermería. Primeramente, recordar que el paciente neurocrítico es aquel que por diferentes causas sufrió alguna lesión cerebral o medular que requiere de un tratamiento en la unidad. Y de esta labor que nosotros como equipo multidisciplinario realizamos depende del restablecimiento adecuado del paciente. Recordemos que la patología neurológica y neuroquirúrgica, estos tipos de pacientes están propensos a presentar una serie de riesgos. Problemas respiratorios, problemas hemodinámicos, deterioro neurológico, entre otras cosas. Entonces, continuando, nosotros tenemos que tener los objetivos en la unidad. ¿Y cuáles son estos objetivos que tenemos que tener presente en un paciente neuroquirúrgico? Nosotros debemos de detectar tempranamente el deterioro neurológico del paciente, manteniendo una homeostasis sistémica y neurológica, detectar tempranamente complicaciones intracraniales, identificar los factores que se puedan modificar, que hagan que empeore el pronóstico y aumente la posibilidad de una morbilidad del paciente. ¿Qué tipos de pacientes ingresan generalmente a nuestra unidad? Un grupo grande y grueso de pacientes son los pacientes con traumatismo cráneo encefálico. Solamente para recordar qué es un traumatismo cráneo encefálico, si nosotros revisamos la literatura vamos a encontrar diversos definiciones de esto, pero lo podemos simplificar, que es un hecho violento que compromete la caja craneana con extensión a encéfalo y tejidos blandos. Esta lesión traduce pérdida de la conciencia que se puede cuantificar de menor a mayor gravedad. Recordemos que el traumatismo cráneo encefálico es una causa importante de mortalidad e incapacidad en todo el mundo. Recordemos que en Estados Unidos se estima que anualmente 50 mil, entre 11 y 12 millones de europeos, sufren incapacidad a causa de un traumatismo cráneo encefálico. Afecta más a varones en relación de 2 a 3. Esto debido a que hay una diferencia de roles y conducta social en uno y otro sexo. Pero en la actualidad esta relación ya se va igualando de 3 a 3 por el rol que también está desempeñando en la sociedad las mujeres. La incidencia varía con las diferentes áreas geográficas. Se estima que alrededor de 200 personas sufren TEC por cada 100 mil habitantes y que por cada 250 a 300 pacientes con traumatismo cráneo encefálico leve hay de 15 a 20 moderados, de 10 a 15 graves, lo que esto conlleva a que haya altos costos económicos y sociales. Según la Organización Mundial de la Salud en el año 2015, reportan que los accidentes automovilísticos han provocado la muerte de aproximadamente 1.15 millones de personas. En nuestro Instituto de Salud del Niño de Breña se analizaron en forma retrospectiva 883 pacientes entre las edades de 0 a 14 años del total de estos pacientes, 587 eran de sexo femenino, perdón, masculino, que corresponde al 66.48% y 296 de sexo femenino que correspondería al 33.52%. La mayoría de estos pacientes fueron de la ciudad de Lima, pero también cabe destacar que hay un porcentaje de 7.82% que fueron transferidos de otros departamentos del Perú. En el Perú, el TEC es una causa frecuente de mortalidad y morbi-mortalidad. Los accidentes de tránsito, pues, contribuyen a elevar estas cifras de esta enfermedad. La atención sanitaria que conlleva a estas víctimas cuesta alrededor de 150 millones de dólares anuales, cifra que representa el 0.17% del interno según cálculos oficiales. O sea, hay un gran número de pacientes con secuelas neurológicas que esto conlleva a un costo social y económico. Según la etapa de vida, vamos a encontrar las causas del TEC en pediatría. En la etapa perinatal, lactantes, infantes y niños mayores, que son los que nosotros atendemos. En la etapa perinatal, vamos a encontrar las lesiones intrauterinas, lesiones durante el parto. En los lactantes, vamos a encontrar lesiones en el hogar. Los niños ya pueden caminar, se caen de la, este, gasearse, pueden caer de las camas, caídas de los brazos de la madre, caídas o traumatismos contra el marco de la puerta, el maltrato infantil, los accidentes fortuitos que pueden ser accidentes de tránsito con la madre, accidentes por arma de fuego. En los infantes, igual, los niños ya pueden, este, ir al, van al nido, van a los, este, a los, al inicial. Entonces, ahí va a haber caídas también en el mismo, este, en el colegio. Va a haber maltrato infantil por parte de los padres o por parte de cualquier porción extraña. Accidentes de tránsito y también pueden haber, eh, accidentes, o tec por, este, arma de fuego, o tec por parca en la sierra por patada de quino, de caballo, de burro. En los niños mayores, ya son niños que ya están, juegan en el colegio, ellos son un poco más toscos. Va a haber precipitaciones de altura, accidentes de tránsito, porque ellos ya se pueden movilizar solo, agresiones entre los mismos compañeros, accidentes deportivos. También vamos a encontrar accidentes por arma de fuego y también por equinos. ¿Qué tipos de lesiones vamos a encontrar? Vamos a encontrar lesiones extracraniales, que solamente afecta a partes blandas, lesiones óseas, como fracturas craneales de todo tipo, lesiones intracraniales, como contusión cerebral, hematomas, lesiones vasculares, hemorragias. También vamos a encontrar lesiones mixtas, que no solo abarcan, afectan a las partes blandas, sino también que abarcan a las partes óseas, o lesiones que dañan partes óseas y más encefálica, o lesiones que dañan todo. Y las complicaciones tardías, que pueden ser hidrocefalia, atrofia cerebral, los quistes. Dentro de las fracturas vamos a encontrar fracturas de la bóveda, fracturas de la base y fracturas del seno frontal. Es importante nosotros conocer las fracturas del piso medio. ¿Por qué es importante? Porque cuando un niño llega a la unidad con una equimosis parpebral, vamos a saber que el paciente tiene una fractura del piso medio. Entonces, el signo característico de una fractura de piso anterior es la equimosis parpebral, o el llamado ojo de mapache, o signo de morga. Va a haber hemorragia subconcutival, va a haber quemosis, proptosis, porque ha habido una fractura del techo de la órbita. Va a haber epístasis y va a haber rinorragia. En las fracturas del piso medio vamos a encontrar signos característicos como otorragia, otorragia, equimosis retroauricular o el famoso signo de battle. Va a haber hipoacusia, vómitos, parálisis facial. En las fracturas del piso anterior vamos a tener también la equimosis retrofaringea. Es mucho más grave, compromete el tallo cerebral y va a haber hemorragias de evolución catastrófica. Dentro de los hematomas vamos a tener los hematomas epidural, subdural, intracranial. Los hematomas subdurales que son en el espacio extradural. El tratamiento es de urgencia. En los hematomas subdural, la colección de sangre en el espacio subdural, que puede ser agudo, subagudo o crónico. El niño está en estado muy grave, inconsciente, contanela tensa y dificultad respiratoria, crisis convulsiva, signos neurológicos focales y disminución de la conciencia. El tratamiento es quirúrgico. Los hematomas intracerebrales, acúmulo de sangre en el intracerebral, puede haber la clínica, crisis, déficits neurológicos focales, deterioro del nivel de conciencia, que es el signo más alarmante. El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Las lesiones traumáticas del encéfalo. Vamos a encontrar conmoción cerebral, contusión cerebral, aceleración cerebral, hemorragias. Recordando que la conmoción cerebral es la interrupción de las vías nerviosas, hay una alteración del estado de vigilia, pero la recuperación de la función neurológica. La contusión cerebral, hay un edema cerebral, hay un disturio metabólico y bioquímico, hay una desestabilización de la membrana celular y hay focos hemorrágicos. Esta contusión cerebral puede ser leve, moderado, severa. Leve ya cuando hay una somnolencia y vómitos mareos, pero se recupera. Moderada, hay marcado signos de hipertensión endocraniana, hay convulsiones, hay inconsciencia. La severa, el paciente está en sopor coma, no hay ninguna respuesta, hay una hipertensión endocraniana más grave. La laceración cerebral, que es la lesión de la célula nerviosa, es estado de lesión más grave y es la que deja más secuela de la función. Otro grupo de pacientes que ingresan a la unidad son los pacientes con hidrocefalia. Son pacientes con hidrocefalia que han tenido una complicación como una hemorragia intraventricular, como una hipertensión endocraniana que ha comprometido su patrón respiratorio y por lo tanto necesitan ser monitorizados y asistidos con la ventilación mecánica. Recordando que la hidrocefalia pues consiste en el aumento del volumen del líquido cefalarroquídeo de las vías ventrículas subaranoideas del neuroeje, de tal manera que produce dilatación ventricular y progresivamente hipertensión endocraniana. Recordando que la hidrocefalia se debe a las tres causas fundamentales, la obstrucción del drenaje de líquido cefalarroquídeo del sistema ventricular, fallas en la absorción a través de las vellosidades aranoideas o más raramente a una producción excesiva de líquido cefalarroquídeo por parte de los plexos coroídeos patológicos. El exceso pues de volumen del líquido cefalarroquídeo dilata los ventrículos y eleva la presión intracraniana dando lugar a las manifestaciones clínicas pues de la hidrocefalia. Recordar también esto que es importante saber que el 80% del líquido cefalarroquídeo se produce en los plexos coroídeos y el 20% en la producción extra coroídea. De 0.3 a 0.4 milímetros por minuto se produce el líquido cefalarroquídeo. De aquí que es importante nosotros conocer para cuando tenemos un paciente con un drenaje ventricular que no drena, entonces es porque está obstruido o porque hubo una evacuación, se evacuó muy rápidamente y de acuerdo a eso nosotros poder actuar. A esto se puede sumar el estado neurológico del paciente, el estado de conciencia que nos va a indicar que puede haber una obstrucción. Otro grupo de pacientes que ingresan a nuestra unidad son los pacientes con tumor cerebral. Ya recordamos y sabemos todos que el tumor pues es, se define habitualmente como una masa de célula que tiene un crecimiento y una multiplicación anormal de tejido. El tumor cerebral es todo que el proceso expansivo pues neoformativo que tiene origen en alguna de las estructuras que contiene la cavidad craneana, ¿no? Pero también puede ser un tumor primario, secundario, primario que puede originarse en el mismo cerebro, secundario que puede ser una metástasis de cualquier otra parte del cuerpo. Los síntomas tenemos que reconocer y recordar siempre los síntomas que es el aumento de la presión intracraniana, el dolor de cabeza, los vómitos y las náuseas por la PIC, cambios de la personalidad, va a haber depresión, dificultad para controlar los músculos, convulsiones, dificultad para mantenerse parado y caminar, problemas de la visión, disminución de las funciones cardíacas y respiratorias que si no se tratan a tiempo pueden resultar en un estado de coma. Entonces, el otro grupo que la hipertensión intracraniana es una consecuencia de todas estas patologías que hemos venido hablando, ¿no? El TEC, el tumor, las malformaciones sartoriovenosas, los aneurismos, hidrocefalias complicadas, cualquier patología neurológica o neuroquirúrgica pueden ocasionarnos una hipertensión endocraniana, que es la elevación sostenida de la presión intracraniana por encima de sus valores normales, que es de 0 a 15 milímetros. Esto se origina por la ruptura del equilibrio que existe entre el cráneo y su contenido, ¿no? Sabemos que el volumen intracranial es volumen cerebral, más volumen de líquido, más la sangre. Cuando hay un desequilibrio entre estos es que se dan manifestaciones de hipertensión endocraniana. Para esto siempre recordar la doctrina de Monroe Kelly que dice que un aumento del volumen de cualquier compartimiento intracranial, ya sea del líquido, ya sea de la sangre o de la masa, debe ser acompañado de una disminución casi igual de cualquiera de los otros componentes, ¿no? De esta manera se mantiene, pues, hace que la presión intracraniana se mantenga normal. Ahí los valores normales de la presión intracraniana de acuerdo a los grupos sectarios. Nosotros en la unidad tenemos un monitor de presión intracraniana, camino, que monitorizamos al paciente, ¿no? ¿Cuáles son nuestros signos de hipertensión endocraniana? Recordemos que es muy distinto en los lactantes que en los niños mayores. En los niños lactantes va a haber hipertensión fontanelar que no vamos a encontrar en un niño mayor porque ya tiene las suturas ya fusionadas, ¿no? Va a haber en un lactante, va a haber diestasis de sutura, va a haber irritabilidad, va a estar somnolento y va a llegar a las convulsiones. Mientras que un niño mayor va a haber cefaleas, cefaleas intensas que si no se tratan, no se evalúan y se da el tratamiento adecuado, puede llegar a un sopor profundo e incluso hasta poder hacer signos de muerte cerebral. Va a haber vómitos, va a haber compromiso del sensorio, va a haber convulsiones y la traída de cuchi, ¿no? ¿Qué ventajas nosotros tenemos al realizar la neuromonitorización de nuestro paciente? Identificamos, pues, la gravedad del daño cerebral del paciente. Individualizamos el manejo del paciente porque cada paciente que ingresa a la unidad, ya sea por un traumatismo, por una hidrocefalia, por un tumor, es diferente y evoluciona diferente y nos ayuda a que nosotros podamos individualizar su tratamiento. Nos ayuda a que tengamos una guía del cuidado y del tratamiento. Monitorizamos la respuesta terapéutica, cómo va evolucionando el paciente después de haber recibido el tratamiento. Y de igual manera, nos ayuda a detectar precozmente los deterioros neurológicos. Nos ayuda a comprender también la fisiopatología de la lesión cerebral, de tal manera que nosotros, al hacer una monitorización adecuada, mejoramos el pronóstico del paciente. Monitorizamos la presión arterial, invasiva, en muchos casos la PBC, la presión intracraniana, todas las funciones vitales. Está invadido, invadido totalmente un paciente. Entonces, la valoración, nosotros como enfermeras, es nuestro primer punto del proceso de atención de enfermería y constituye la base de nuestro diagnóstico enfermero. Entonces, valoramos el nivel de conciencia, la función neurológica, la función pupilar, el patrón respiratorio, las constantes vitales, los signos y síntomas de hipertensión endocraniana, la comunicación y los reflejos del paciente. El cuidado del paciente neurocrítico es algo que va evolucionando en la medida que uno va avanzando en el turno. En el año 2005, el doctor Bissen propone una regla neumotécnica para precisamente no olvidar cuáles son los aspectos más importantes en el cuidado diario de un paciente crítico, que lo podemos emplear para este tipo de pacientes. Estos criterios son básicos, dice, que adquieran singular importancia en el paciente neurocrítico en la unidad de cuidados intensivos. Es el FASCU. ¿Qué significa? Abrazo rápido. Por lo tanto, cada palabra, cada letra de esta palabra significa y nos recuerda una intervención a realizar dentro de la condición clínica del paciente. La F nos va, este, FEDIN es alimentación. La A, la analgesia que deben de tener. Ellos no pueden estar con dolor. Sedación, la tranquilidad para que ellos puedan salir adelante. Prevención de los trombos, la T. H, la cabecera de la cama elevada. Un paciente neurológico, un paciente neurocirúrgico, la cabeza no puede estar en decúbito dorsal. Tiene que ser siempre la cabeza elevada a un, más o menos, a 30 grados. La U, profilaxis del estrés, de la úlcera por estrés. Y G, el control de la glicemia, ¿no? Esto, pues, deben estar enfocados a la prevención de la injuria. Todo esto está enfocado a la prevención de la injuria secundaria para evitar el consumo de oxígeno cerebral. Sabemos que el cerebro consume demasiado oxígeno y eso hace también que se eleve la presión intrateniente. Entonces, la organización del cuidado de enfermeros en la UCI tiene que ir relacionado con el control y la vigilancia de signos de alarma, con la prevención de complicaciones neurológicas, sistémicas, y la administración de tratamientos prescritos. ¿Qué se debe valorar en el paciente? Ya lo habíamos dicho, ahora vamos a explicar. La hipotensión, la hipertensión, endogrania, hipertermia, hipercapnia, hipocamnia, el edema cerebral, los trastornos metabólicos que generalmente hacen estos pacientes, los lesiones por efecto de masa. A la unidad ingresa un paciente y el tratamiento y la asistencia que nosotros realizamos es inmediata. Una vez ingresado el paciente, tenemos el apoyo de todo el personal. Entonces, ¿qué es lo importante cuando ingresa el paciente? ¿Qué debemos hacer? Tener una vía venosa profunda, ya sea un catéter venoso central, una línea arterial. ¿Esto para qué nos va a servir? Para administrar drogas, para medir la PBC si lo requiere, para la toma de muestras, para el inicio del suero hipertónico que debe tener, para el inicio de manitol, para la terapia expansora y la hidratación, y también para la administración de inotropos. Nosotros tenemos que ver, y es nuestra labor, preocuparnos por eso, de que el paciente tenga una vía venosa profunda y adecuada. Tenemos que hacer la evaluación del estado de conciencia. Recordemos que es el indicador más exacto de lesión cerebral. Debemos evaluar si el paciente ingresó alerta, somnoliento, soporoso o en coma. Y cómo va evolucionando en las horas. Si ingresó somnoliento, de repente puede pasar unas horas y el paciente despertar. O también, por lo contrario, puede llegar a estar soporoso hasta el coma. El score de coma glasgo es nuestro aliado en este tipo de pacientes. Recordemos que todo paciente con un score de glasgo menos de 7 puntos debe ser monitorizado en la unidad de cuidados intensivos. Recordando nomás los estados de lucidez, los estados de conciencia, estados de lucidez, somnolienta, sopor y coma. Recordemos que la escala de coma glasgo tiene una puntuación de la máxima y que es la más favorable desde 15 y la mínima y la más mal pronóstico es la número 3. que fue introducida por dos neurocirujanos que se creó netamente para pacientes neuroquirúrgicos o para pacientes con traumatismo encefalocraniano, pero que en la actualidad no sirve de base para atender a todo tipo de pacientes. Pero también tiene algunas limitaciones porque un paciente con sedo, analgesia, relajación, no vamos a poder evaluarlo. Esta es nuestra escala de coma glasgo que lo utilizamos en la unidad en la cual tenemos la modificada para lactantes y la escala que se creó originalmente. Porque no podemos evaluar, por ejemplo, en la respuesta verbal, el paciente, un lactante, no nos va a poder responder. Pero sí vamos a encontrar el baluceo o va a estar irritable, llanto al dolor, quejidos al dolor o ausencia de cualquier reflejo. Es importante en estos pacientes neurocríticos la sedación, la analgesia y la relajación. ¿Por qué? Para mantener primeramente una ventilación mecánica adecuada, para favorecer y para tener una oxigenación, para controlar el dolor y la ansiedad. Recordemos que el dolor, la ansiedad, el estrés elevan la presión intracraniana, no nos ayudan a que el paciente tenga un flujo sanguíneo cerebral adecuado o una buena percusión cerebral. Entonces, también la sedación nos va a ayudar a que disminuya la presión intracranial, porque va a haber menos metabolismo. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Con midazolán, que es lo que utilizamos en la unidad, morfina, fentanilo. En los otros casos, muy extremos, ya llegamos al propofol, al piopental. Evaluamos también la función pupilar, porque es lo que nos va a también dar un indicador de que el paciente está mejorando, el paciente se está empeorando. Entonces, vamos a encontrar, según el tamaño, vamos a ver si están mióticas, si están midriáticas, unilateral o bilateral. La relación entre ellas va a ver si están isocóricas, anisocóricas, según la respuesta a la luz, si están reactivas o no reactivas. Recordemos, pues, que su tamaño y la igualdad o la diferencia o la presencia de algún tipo de reflejo, nos ayuda a diagnosticar las lesiones craneales que pueda tener el paciente. Valoramos la función motora. El paciente que ingresa a la unidad, si nosotros ingresó muy tranquilo, relajado, pero de un momento a otro lo vemos que tiene una postura de decorticación o de descelebración, es también un signo de alarma para nosotros si somos nosotras que damos el llamado de alarma a los demás profesionales. Evaluamos el patrón respiratorio. Los pacientes, pues, neuroquirúrgicos con daño cerebral severo, a medida, a menudo requieren de un soporte ventilatorio que es más prolongado. Este grupo, pues, presenta incidencia de infección pulmonar, problemas de la vía respiratoria, requiriendo su estadía mucho más prolongada en la unidad. Entonces, nosotros vamos a valorar la efectividad del intercambio gaseoso para mantener los niveles adecuados de oxígeno y del CO2, a través de nuestra oximetría de pulso, el caniógrafo y nuestros gases arteriales. Recordemos que el vasodilatador cerebral más potente es el CO2. Entonces, ante un aumento de la presión intracraniana, debemos hiperventilar al paciente, mantener una presión de oxígeno mayor de 60 y una presión de CO2 entre 25 a 30 milímetros de mercurio. ¿No? También, evaluar, ya lo hemos dicho, con el AGA, la aspiración de secreciones. Como hemos dicho, que estos pacientes no debemos de estimularlos. Podemos, si es que no están relajados o sedados, ponerle Dormonit o Nolcuron o Silocaína para poder realizar este procedimiento de aspiración de secreciones. Evitamos la... Porque es un estímulo para elevar la presión intracraniana y lo que nosotros queremos en estos pacientes es cuidar el cerebro, favorecer una buena oxigenación, una buena irrigación, una buena perfusión cerebral. A nosotros, hiperventilar al paciente, disminuimos el flujo sanguíneo cerebral, y para mantener la presión de CO2 de 25 a 30. Por valores inferiores, vamos a tener isquemia y acidosis láctea importante. El patrón respiratorio también es algo que nosotros vamos a evaluarlo. Tenemos un monitor y vamos evaluando y mirando qué tipo de respiración o qué tipo de patrón respiratorio está presentando el paciente. El 99% de pacientes están intubados. Entonces, la hipoxemia empeora los efectos de la isquemia cerebral y los pacientes deben ser celosamente monitoreados con el objetivo de mantener una saturación de oxígeno mayor a 95%. En la parte hemodinámica es evaluar las tensiones vitales si nosotros vemos que la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca baja y por consiguiente la presión arterial y temperatura suben, el paciente está presentando signos de hipertensión endocraneal. Por otro lado, si la frecuencia cardíaca sube y la presión baja, puede ser un shock hipogolémico. La presión, el volumen inuto, urinario y la medición de la PVC, estos nos van a indicar o son parámetros para determinar el estado hemodinámico del paciente. Entonces, nuestro objetivo es mantener una buena polémia y un buen volumen sanguíneo, un buen volumen y una buena presión arterial. La restricción de líquidos es manteniendo una normo polémia. La presión arterial de acuerdo a la edad, la presión arterial media, por ejemplo, en lactantes de 50 y en escolares de 70. La presión de perfusión, mantenerlo entre 40 a 50, la presión de PVC de 5 a 10 para valorar la hidratación, la diuresis que lo hacemos horaria, el balance hídrico, evitamos la descompensación de la presión arterial, evitar hipotensión que eso nos va a llevar a una esquemia cerebral, el fracaso hemodinámico ya se inicia a los inotropos. En la parte hematológica vemos la fluidoterapia de resucitación. Si nosotros vemos que hay una pérdida evidente de sangre, debemos estabilizar la presión arterial con losiones salidas y controlar la concentración de la hemoglobina. El control de la hemorragia es de acuerdo a cada caso del paciente. La reposición del volumen para lograr una normovolemia y asegurar una presión sanguínea adecuada mediante la administración de todas las sustancias isotónicas y destrozadas. La presión indocraniana por encima de los 15 milímetros de mercurio o una presión de percusión por debajo de los 40 milímetros de mercurio se debe proceder inmediatamente a la administración de diuróticos osmóticos como el manitol o las soluciones hipertónicas de infusión continua. Esto baja el líquido extracelular del interior del cerebro de tal manera que baja la presión arterial y mejora el flujo sanguíneo cerebral en el paciente. Entonces, el manejo de la presión arterial puede ser por una derivación ventricular externa, por la hiperventilación que hemos hablado, las soluciones osmolares como el manitol, las soluciones hipertónicas, los barbitúricos que actúan como neuroprotector en caso de isquemia o hipotensión, nos hace bajo consumo metabólico del CO2 y baja la presión y en el peor de los casos la craniectomía descompensasiva. Recordemos que el transporte en bloques del paciente para evitar los estímulos, la elevación de la cabeza a 30 grados que favorece el drenaje venoso cerebral y del líquido acéfalo requirio, la posición neutra de la cabeza que debe estar alineada con el cuerpo para evitar la compresión yugular y de tal manera que favorezcamos el retorno venoso. Esto es importante porque nosotros como enfermeras somos los que movilizamos al paciente entonces tenemos en cuenta esto para evitar la hipertensión endocraniana en el paciente. Los anticonvulsivantes de acuerdo al caso igual que los corticoides. En la parte metabólica tenemos que hacer el registro del ingreso y del egreso estricto del paciente el control de electrolitos el control de la glucosa el control de la temperatura recordar el cálculo del flujo urinario en pacientes menores de 10 kilos y en pacientes mayores de 10 kilos. Los diuréticos que se utilizan en la unidad es la furosemía furosemida que actúa pues en el tramo renal disminuyendo el edema cerebral por deshidratación sistémica facilitando el drenaje venoso el control de los elitrolitos para evitar la hipornatremia y el balance hídrico. El manitol en el edema cerebral como una dosis de ataque o dosis en bolo de 0.75 por kilogramo de peso y una dosis de mantenimiento de 0.25 a 0.50 por kilogramo por peso administrado en 30 minutos cada 4 a 6 horas. Se colgó. Se colgó. Se colgó. Se colgó. Gracias. Entonces, mientras que el equipo se reanude, ¿tendrán alguna pregunta en la que les pueda ayudar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Licenciada Taquilla, licenciada Nina Tarazona, muchísimas gracias por la excelente presentación, muy completa. Quizás, bueno, para resumir, algunas preguntas podrían ser, ¿cómo se puede repasar la evaluación inicial? Lo que no debe faltar en la evaluación inicial cuando llega un paciente neurocrítico a la emergencia. Ya. Cuando llega la emergencia, ¿me dijo? No, a la unidad. ¿A la emergencia o la unidad? Ingresa por emergencia o caso crítico. Llega a la unidad. Ya. Bueno, todo paciente que ingresa al hospital, ingresa y que tiene que llegar a la unidad, llega por dos medios. O viene directo de emergencia o viene directo de cualquier servicio. Si viene directo de emergencia, es un paciente que recién ha llegado, es un paciente que nosotros le vamos a iniciar todo. Y inmediatamente llega el paciente, como les mostré en la foto, lo instalamos en la unidad y evaluamos inmediatamente porque hemos tenido casos que nosotros recibimos al paciente y nos vamos y nos damos cuenta que está asistido por un, por el, por el médico con el ambu todo. Y vamos a ver, el paciente está en muerte cerebral. Entonces, inmediatamente, así como vamos evaluando, vamos evaluando todo en conjunto. No evaluamos parte por parte, parte por parte, no lo evaluamos. Evaluamos las pupilas, evaluamos el patrón respiratorio, evaluamos el nivel de conciencia. El paciente está despierto y está asistido con el bambú, el paciente está soporoso, el paciente al estímulo se movió, hizo una reacción. Evaluamos la adurgencia de la piel, el llenado capilar y así como vamos evaluando, vamos instalándolo al monitor. Vamos, una vez instalado el monitor, ya tenemos la visualización de la presión arterial que se le tome inmediatamente porque usted sabe que la presión invasiva todavía requiere de estabilizarlo un poco al paciente para poder iniciar. Entonces, la atención que nosotros damos inmediatamente es la evaluación neurológica, la evaluación del estado de conciencia que es algo muy importante en el paciente neuroquirúrgico. Eso nos va a decir qué tan grave está o qué tan, este, también está. Es importante también, bueno, el oxígeno. El paciente viene asistido con un bambú y la oxigenación, ¿no? La oxigenación del cincorcito. Eso ya es, de todas maneras, que el paciente viene asistido con el bambú y al momento de instalarlo, ya lo estamos viendo. Vemos el diagnóstico capilar, vemos el color de las uñas, si está rosada, mormoria, cianótica. Y los pacientes que vienen solamente asistidos con mascarilla o con oxígeno, inmediatamente igualito se hace la evaluación. Y si en ese momento vemos el patrón respiratorio inadecuado, que hay mucha retracción, hay dificultad para respirar, hay quejido, hay respiración tipo boqueante, inmediatamente se prepara para la intubación del paciente. Muy interesante, muy importante. Licenciada Nina, en el caso de estos pacientes neurocríticos, ¿qué le ha aconsejado? ¿Que cada paciente tenga un enfermero específico? ¿O cada cuánto sería la evaluación, la prioricidad de la evaluación de los pacientes? La evaluación del paciente, primeramente el neurocrítico, es al inicio cada cinco minutos. Cada cinco minutos hasta estabilizar al paciente. Una vez que nosotros vemos que el paciente está estable con las funciones vitales, con la oxigenación adecuada, con una buena ventilación, que nos demuestra también a través de los exámenes como el haga, ya se puede ir espaciando cada 30 minutos. Pero la evaluación de un paciente crítico, neurocrítico, crítico, postoperado, recién o un traumatizado es constante, perenne. A veces no necesariamente podemos decir cada cinco minutos puede ser constante la evaluación, constante. En la unidad nosotros tenemos, por cada enfermera tenemos dos pacientes, ya puede ser dos graves, uno grave, uno estable, pero gracias a Dios tenemos la colaboración de los compañeros. Cuando vemos que el paciente está demasiado grave, nos dedicamos exclusivamente a ese paciente hasta sacarlo bien a ese paciente y tenemos el apoyo de las demás compañeras de trabajo. Excelente. Y si podemos repasar, ¿cuáles serían los signos del arma a los que debemos estar atentos para evitar las complicaciones más temidas? Sí, primeramente los cambios en la presión arterial, la hipertensión endocraniana, pueden ser la somnolencia, los vómitos, la irritabilidad del paciente en pacientes lactantes, la tensión fontanelar, los movimientos inadecuados como la decorticación o la decerebración, el estado de conciencia, la función pupilar. En realidad son todas las cosas que vas evaluando, vas evaluando poco a poco y que una va llevándote a la otra. Muchísimas gracias, licenciada Nina Tarazona, licenciada Taquía. No tenemos preguntas, felicitarlos, los esperamos pronto en nuevas telecapacitaciones. Muchos saludos desde InfoSalud. Muy bien, de repente este tema es tan amplio y bastante complejo que merece que continuemos una segunda parte reprogramándola para otra fecha, porque este tema y esta necesidad se puede ver en cualquiera de los niveles de atención. Lo importante es, por lo menos como bien usted mencionaba, doctor Ortega, es conocer el ABC, los principales pasos y los primeros pasos para la atención de estas situaciones de urgencia neurocirúrgica. Muy bien, desde la casa del Instituto Nacional de Salud del Niño, agradecer a usted, doctor Ortega, a todo el equipo de DISTEL y a cada uno de los miembros que nos han conectado el día de hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. 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 Muchas gracias.